¿Qué es la Ciencia Política para entender el complejo mundo de las relaciones internacionales? Después de dos guerras aprendió a convivir, sobre todo con dos grandes líneas ideológicas, la democracia cristiana y la socialdemocracia, aunque también están los liberales de derecha extrema o conservadores y los comunistas y socialistas de extrema izquierda. Buenas tardes embajadores, gracias por la oportunidad sin duda. La experiencia de Europa es bien interesante verla porque en Europa comenzó desde el momento con aquella discusión acerca del socialismo y aquella discusión de Marx de tratar de imponer un modelo de Estado y de control del Estado. Y en 1848, las revoluciones de 1848 dieron el resultado de que el socialismo había fracasado. Y ante esa discusión, el revisionismo de Bernstein plantea que en vez de ser el marxismo la solución a los problemas, lo que él planteaba era la socialización del capital. Sobre todo la revolución de 1918, la revolución bolchevique que instauró un Estado comunista. Así es. Y entonces eso demostró que el fracaso del comunismo era total. Y es donde ese revisionismo da lugar con la socialdemocracia en Alemania y van a elecciones y ahí obtienen unos escaños y las transformaciones que sufrió Alemania desde ahí con la socialdemocracia. Y también la lucha, no por la vía armada, sino por la vía del voto, son un ejemplo para el mundo fundamental y también la democracia cristiana. La democracia cristiana es un papel bien importante porque ante esa discusión que se dio entre esos extremos, socialismo y liberalismo, donde uno le hacía apología al Estado y el otro apología al mercado, bueno, surgió la democracia cristiana viendo al hombre como el centro de las decisiones públicas. Y está la encíclica papal de León XIII, donde determina lo que es la democracia cristiana, esas graves de Comoni, donde él decía la democracia cristiana es la forma, es para el individuo, es una lucha para que ellos tengan, se preserven y cuidarlo de la, lo comentaba, él hablaba de la crisis del socialismo. Sí, porque el individualismo liberal no era justo, pero también el socialismo comunitario tampoco era. Por eso hablaban los demócratas cristianos del personalismo comunitario, ¿no? Sin duda, él decía para salvarlo de la peste del socialismo, era lo que buscaba justamente en esa lucha y eso es lo que el mundo comenzó desde allí a avanzar y han avanzado en que justamente no se puede ir a los extremos, los seres humanos buscamos la conciliación y en esa conciliación se buscan las mejores formas de gobierno porque la discusión incluso se planteaba no en cuanto si era de derecha y izquierda, sino cuáles eran las buenas ideas para que tuviéramos los mejores gobiernos. Ahora, Alemania ha demostrado que lleva por un camino a Angela Merkel al gobierno y que ganó las últimas elecciones, claro, con problemas porque siempre hay problemas y dificultades y ahora si logra esa alianza son las dos fuerzas políticas que renuncian a la confrontación que se tuvieron en la campaña electoral y a echar adelante el país, ¿no? Pero eso es lo importante cuando los líderes tienen conciencia de lo que es un país, de lo que es una nación, lo que han demostrado y el diálogo cuando hay unos propósitos claros, cuando verdaderamente se buscan los intereses de la nación, claro que el diálogo tiene resultados, pero si el diálogo se hace en beneficio de una de las partes, en ningún momento puede llamarse diálogo y lo que ha demostrado Angela Merkel en esa discusión es su capacidad de negociación, su liderazgo y que ha puesto los intereses de Alemania por encima de cualquier interés particular. Ahora los intentos de partidos muy de derecha como es el caso de Holanda o lo que pasó también en Austria, las derrotas, el triunfo de Macron y el triunfo de Angela Merkel, ¿le da este año 2018 una buena perspectiva a la Unión Europea? Sin duda, sin duda porque primero Alemania tiene muy claro la concepción de lo que es la Unión Europea, ellos han sido los más interesados en que se mantenga esa unión, vienen de una guerra bastante catastrófica y que dejó a Alemania destruida y ellos vieron que cuando se conformó esa Unión Europea para la defensa del hierro y del acero, bueno, dio unos resultados importantes para Europa. Ahora, otras preguntas también es el tema del Papa, llega a América Latina, está de visita, todos los países han manifestado muchísima alegría porque es el primer Papa latinoamericano, pero es complejo Latinoamérica, ¿no? Con los partidos políticos, con la vida social. La verdad que Latinoamérica está viviendo un momento muy, muy complejo, muy difícil. Cuando en estos momentos estamos nosotros, el mundo está de regreso en unas ideologías, Latinoamérica pareciera que ahora es que las quiere experimentar y cuando ha sido un total fracaso en América Latina. ¿Te refieres a ese socialismo de izquierda extremo? Ese socialismo de izquierda extremo que ha fracasado en otras partes, bueno, en estas latitudes comienzan algunos a acariciarlo, pero también ha demostrado que fue otro rotundo fracaso y también viene de regreso. Por eso el triunfo de Piñeira en Chile, tal vez y Macri en Argentina. Sin duda, sin duda, porque la gente comienza a voltear la cara hacia otros modelos porque se dan cuenta de lo que se le planteaba como la lucha por la justicia social, por las mejores cosas, ha resultado un rotundo fracaso. El Papa tiene una lucha muy dura, así como la tuvo Juan Pablo II en contra del comunismo, yo creo que el papel del Papa ahora es luchar por la democracia y por los derechos humanos en Latinoamérica. Algunos lo ven como muy izquierdistas, los conservadores, y otros de izquierda lo ven como muy conservador. Creo que está en el justo medio, ¿no? Bueno, sin duda, hay que ver el desarrollo del Papa para que demuestre todo lo contrario. Pues sí hay quienes sostienen que lo ven un poco muy hacia el lado de la izquierda y lo tildan por suposiciones y tal vez la contundencia en que dice algunas cosas en el tema social, pero vamos a ver el desenvolvimiento del Papa, quien va a demostrar todo lo contrario del pensamiento que se pueda tener en relación al Papa es la postura que él pueda juzgar en su papado. Él hace sexta visita a Chile y a Argentina. Argentina no lo va a tener, pero Chile y Perú sí lo van a tener cerca. Bueno, tener un líder de la Iglesia Católica es muy importante en esta latitud, siempre y cuando esa lucha vaya compaginada en aras de la democracia, en aras de la justicia social, en aras de un mundo más integrado, más humano, donde verdaderamente los seres humanos comienzan a entenderse que no es la guerra la forma como se solucionan los conflictos, que no son los gobiernos totalitarios los que llevan a la mayor suma de felicidad ni la imposición de las ideas. Justamente, ese es un legado que nos ha dejado Sartori con el tema de la democracia. Es una de sus angustias que se llevaba cuál será el futuro de la democracia en estos tiempos cuando vemos que son dos mil años que se ha tratado de formar la democracia, pero el déficit de ciudadanos se ha ido también aumentando y es el papel de liderazgo político de la ciencia política crear ciudadanos de manera tal que defendamos ese reto que tiene la democracia en los años venideros. Ahora, la Iglesia es un factor importante en la democratización del mundo y en la defensa de los derechos humanos. Por eso sus críticas a los sistemas comunistas, capitalistas, socialistas y su propia vía para que los políticos la llevan adelante, pero con mucha firmeza la Iglesia ha sido dura y no es problema de sembrar diferencias o dividir los pueblos, sino es un reclamo lógico de un obispo, de un cardenal. Es que si la misma Biblia, el mismo Dios nos dice que nos da libre albedrío, ¿cómo la Iglesia no puede luchar por la democracia? Si la única forma hasta ahora demostrada, desde Aristóteles hasta nuestros días, para que el ser humano pueda expresarse en libertad es la democracia. No hay ninguna otra forma. Por eso es que la democracia es libertad de opinión. El edificio, las bases de la democracia es la libertad de opinión. Donde supuestamente se dice que hay democracia y no hay libertad de opinión, no puede hablarse que hay democracia. Precisamente lo que crea el juego para la democracia es la libertad de opinión para que hayan elecciones libres. Si las ideas o las opiniones se imponen, entonces ahí no se puede hablar que hay democracia. Pero también otros imperativos como separación de poderes, alternabilidad, elecciones justas y claras. Sin duda, todos estos elementos son, pero si estos elementos fundamentales de la democracia se mata porque esa división de poderes puede llegar a un momento que tenga un control absoluto por parte de los ejecutivos. Entonces, lo que hace precisamente cambiar eso es la opinión pública. Porque cuando Aristóteles se planteó la discusión precisamente de que quien tenía que estar en el poder eran los sabios, los que tenían conocimiento, los otros dijeron, no, basta con la opinión pública, con que el demo se exprese y que sea la expresión del pueblo la que se manifieste. Con eso es suficiente para que se haga un buen gobierno. ¿Qué es la famosa triada de Platón? Los filósofos gobernando, los militares defendiendo el país y los trabajadores produciendo. Así es. Entonces, por eso es que el gobernante es aquel, o el buen gobernante, es aquel que pone el oído en el corazón del pueblo, es el que gobierna con el pueblo. Porque ese juego de la democracia tiene dos procesos importantes en la transición. Es decir, cuando Aristóteles se preguntaba el gobierno del pueblo, ¿pero el gobierno del pueblo para quién? Bueno, se preguntaba en el sentido de que el gobierno del pueblo en un momento, ese pueblo se hace gobierno y ese gobierno impone normas al pueblo. Y en esa transición de los dos, ahí es donde puede, en ese proceso, el gobernante o los que están en el poder delegado por el pueblo, tomar decisiones que vayan en contra del pueblo. Y es allí donde la opinión pública juega un papel fundamental para hacer que la democracia funcione y donde los ciudadanos juegan un papel fundamental. Vamos a ir a un corte, pero más adelante hablar un poco también de Alemania, no solamente en la parte política electoral, sino de Europa, con el tema de la ecología y el ambiente, porque más adelante nos veremos con una especialista en temas ecológicos. Y la ciencia política hoy privilegia mucho el estudio del problema del calentamiento global. Ya regresamos.